Luego de conocer los resultados de la elección para gobernador, de la elección para diputados locales, de la elección para presidentes municipales y legisladores federales, el Partido Acción Nacional tomó una posición bastante republicana y de respeto a los resultados que se expresaron a través de las urnas. Mire, los resultados para la elección a gobernador son que el ganador Silvano Aureoles, de la coalición PRD-PT Nueva Alianza y no oficialmente también el Partido Encuentro Social, obtuvo el 36.06% de la votación y triunfó. El partido Chón Orihuela, de la alianza PRI-Verde, el 27.85% de la votación y el PAN un lejano 23.95%. O sea, verdaderamente pues no le fue nada bien al Partido Acción Nacional y no le fue nada bien cuando en el Congreso local solamente gana dos diputaciones. Casi no ganó presidencias municipales y en la Diputación Federal de veras mal. O sea, le fue mal al Partido Acción Nacional y con una prestancia y con una presencia como se debe de tener en este momento, con los pantalones bien puestos, lo reconoce el líder estatal de este partido, Miguel Ángel Chávez Zavala. El balance preliminar, hay que decirlo con todas sus letras, para el PAN es negativo. Es una dolorosa derrota electoral que acabamos de vivir en Michoacán y que tenemos que reconocerla íntegramente. Decir que habremos de iniciar de manera muy responsable, una vez que concluya el proceso electoral, una evaluación en todas y cada una de las campañas en Michoacán, en donde habremos con sentido autocrítico poder revisar qué fue lo que no hicimos bien, qué fue lo que dejamos de hacer y conocer también el contexto de la participación electoral de nuestros candidatos en cada uno de los municipios en donde participamos. Estoy convencido que a pesar del resultado adverso electoral que acabamos de vivir en Michoacán, seguimos siendo una fuerza competitiva, el tener este 25% de la preferencia electoral en Michoacán nos coloca como la tercera fuerza política con posibilidades de revertir en un próximo encuentro electoral estos resultados, que seguimos siendo altamente competitivos en más de 35 municipios entre los que ganamos y entre los que somos segunda fuerza electoral. Ahora, Miguel Ángel Chávez dice que bueno, que hubo errores, que efectivamente se debe de hacer un análisis profundo de qué fue lo que ocurrió, pero que no fue culpa de los conflictos internos de su partido, que hubo mucha inequidad, fíjese usted. No se puede generalizar que hayamos perdido por los conflictos internos, es decir, ese no es el balance del proceso electoral, es decir, competimos en una elección en condiciones de inequidad, sin lugar a dudas. Yo lo he dicho, yo lo vuelvo a decir, ¿qué nos faltó? Sí nos faltaron recursos, entre ellos los económicos, para competir contra dos candidaturas que traían una enorme cantidad de recursos y que ahí sí ustedes también pueden dar testimonio, el tamaño de las campañas de unos y de otros. Y también el origen de los recursos. Hoy nosotros podremos acreditar frente a la autoridad electoral la legitimidad y la legalidad de los recursos que aplicamos. Falta que la acrediten el resto de los contendientes en el proceso electoral. Y también habrá que decirlo, en Michoacán se impuso el voto duro de los partidos y se impuso la maquinaria electoral de las fuerzas electorales. Ahí nosotros tenemos que reconocer que la maquinaria electoral del PRI y del PRD en esta ocasión nos superó. Pero cuando traían las talegas cargadas porque teníamos hermano presidente, de esos sí ya se nos olvidó, fue hace tanto, fue hace tanto tiempo, pero bueno. También dice que es injusto, que no está bien, que se le eche la culpa a una sola persona y dice algunos nombres de la derrota del PAN. Lo primero que tenemos que reconocer es que no nos fue favorable el resultado electoral, eso ya lo dijimos. Lo segundo, que seguramente haya errores, pues sí, por supuesto, y que habrá que revisarlo. Pero yo vuelvo a insistir, es muy fácil hoy querer depositar la responsabilidad en una o en unas cuantas personas. Es materialmente imposible que una sola persona pueda tener la capacidad de influir en todas las campañas electorales. Nadie, absolutamente nadie en Michoacán, con una sola persona podría modificar el rumbo de un resultado electoral y menos en todo el estado de Michoacán. Por eso yo no puedo aceptar que sea Marco Cortés el responsable, o que sea Salvador Vega, o que sea Felipe Calderón, o que sea Cocoa, o que sea Gustavo Madero, o que sea el presidente estatal del PAN. O sea, es imposible, puede haber una combinación de errores, de todos en alguna proporción. Y eso es lo que tenemos que analizar y tenemos que revisar fríamente, insisto, sin caer en un linchamiento y sin caer en el canibalismo político que no nos sirve ahorita en el partido. Es una posición inteligente sin duda alguna y también adelanta y le deja claro a todos los azules que andan acelerados, les dice, aquí las decisiones las toma la dirigencia, y la decisión que tomó la dirigencia es no impugnar el resultado de la elección a gobernador. Clarito lo dice Miguel Ángel Chávez. En el tema de la gubernatura, aunque no reconocemos que el proceso electoral se haya desarrollado con equidad, que se haya desarrollado con legalidad, que haya sido un triunfo electoral legítimo, válido, transparente, tampoco por supuesto que vamos a contribuir en una etapa de inestabilidad política y de judicialización del proceso. La dirigencia estatal, porque es responsabilidad de la dirigencia estatal, hemos decidido no impugnar la elección de gobernador. En donde se tenga que sanear porque hubo algún tipo de irregularidad, pues sin lugar a dudas lo habremos de hacer simultáneamente como lo estamos haciendo en algunos municipios, pero no vamos a impugnar la elección de gobernador. No vamos a generar una crisis para Michoacán, que me parece que no la necesita nuestro estado, y que el PAN tiene que actuar con mucha responsabilidad por Michoacán, más allá de los intereses que podamos tener como partido político. Más allá de los intereses del partido están los intereses de Michoacán. Esa es una posición que abona y que ayuda la de Miguel Ángel Chávez a bala, sin duda alguna. ¿Usted qué opina de esta decisión? Miguel Ángel Chávez no impugnará la elección a gobernador. ¿Qué opina usted de esto? El PAN no lo hará. Y con esto, de manera indirecta, pero está reconociendo el triunfo de Silvano Aureoles Conejo. ¿Usted qué opina de esto? Puede enviar mensajes a través de la función de WhatsApp desde su teléfono celular al número 4431 11 76 53.